Bailando Suena las matracas al viento Es la Ferrari Suo a socavón Morenada en mi corazón Suenan las matracas al viento Es la Ferrari Dime, dime qué es qué es qué La Ferrari sabes qué es Dime, dime uy 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 La Ferrari canidades Dime, dime qué es qué es qué La Ferrari sabes qué es Dime, dime uy 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 La pesar y calidad es Cante en el aire con la pesar y señor La pesar y calidad es Cante en el aire con la pesar y señor La pesar y señor Linda mujer, ven a bailar Suenan las bandas, morenada Paso elegante en carnaval Así es mi oruro Linda mujer, ven a bailar Suenan las bandas, morenada Paso elegante en carnaval Así es mi oruro Bailando yo voy Morenada en mi corazón Suenan las matracas al viento Es la Pedrari Fumo al socavón Morenada en mi corazón Suenan las matracas al viento Es la Pedrari Dime, dime, que es, que es, que es La Pedrari sabes que es Dime, dime, uy, uy, uy La pesar y calidad es Dime, dime, que es, que es, que es La Pedrari sabes que es Dime, dime, uy, uy, uy La Pedrari y calidad es Ya llegó Donde vía, uy, uy, uy Junto al bloque morenos De la Pedrari ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!